El marcado no es sobre las aguas El marcía bajo el soplo de los tiempos Los bienes yo se encontraba muy contentos Bendiciendo el nombre de Jehová Hoy nosotros somos aquellos que hemos logrado A la flor de nuestra salvación Y con gran emoción adivinemos Con alza de cada corazón Hermoso el amor de Cristo Hermoso el amor También con favor el agua En Cristo Cristo nuestro salvador Como alza de los huesos de las aguas Se metía bajo el soplo de los tiempos Los bienes yo se encontraba muy contentos Bendiciendo el nombre de Jehová Como aquellos que hemos logrado A la flor de nuestra salvación Y con gran emoción adivinemos Con alza de cada corazón Y con gran emoción adivinemos Y con gran emoción adivinemos Amigos por el agua En Cristo Cristo nuestro salvador Ero ¡Konsol! Y con gran emoción adivinemos Amigos, favor el alba, es Jesucristo nuestro salvador Amigos, favor el alba